Gaby, ¿qué pasa en la policía? Yo quiero ganar. No, no, falta, falta, falta. Te lo digo con el sticker, si estamos viendo justamente ahí, este sticker de Franco Guevara. Y ahí, mirá, la transición difícil y complicada, no, complicada, difícil, eh, y, bueno, no sé cómo va a seguir eso. Chara con el bastón de mando, me encantó eso, ¿no? Sí, 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 me encantó. Es un, claro, un micrófono. Un micrófono. Ah, yo pensé que era un bastón de mando. Sí, no, no. No, perdón. Bueno, el intendente saliente, la intendenta entrante, ¿no? Así es. Y cómo se va dando esta transición con bastantes entredichos, estaba prevista esta reunión técnica hoy. Casi de Pimpinela, ¿podría tener música de Pimpinela acá, no? Ah, podría, 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 pero bueno, eh, bueno, en el municipio dicen que no se puede hacer una transición por notas, que, bueno, la intendenta electa manifestó de alguna manera que ella se puso en contacto oportunamente y que, además, nunca fue citada por el momento, ¿no? Por el intendente. Así que, bueno, van a hacer unos acercamientos con los equipos técnicos. Mientras estaban con esta reunión, cayó una nueva nota pidiendo, la primera había sido por la situación del transporte, que fue la reunión de hoy, ¿no? Claro. La segunda por el capital humano. Con una nota, además, con demasiados detalles, hasta las patentes de los hombres pedían. Bueno, claro, sí, sí, no está mal, digamos, ¿no? Que creo que la gestión nueva quiera empaparse de todos los datos y los detalles, porque va a tener que administrar todo eso, básicamente, ¿no? Quizás por ahí los modos son los que están haciendo ruido entre unos y otros, ¿no? Entre los criterios por ahí, o los tiempos, quizás, desde el peronismo, desde el oficialismo provincial, se esperaba que fuera quizá una reunión antes, o una felicitación también, quizás, ¿no? Que no llegó. Claro. Desde ahí ya comenzamos medio con traspiés. Hablando de cortocircuito, te cuento... ¿Qué pasa? Te cuento que en estos momentos hay mucha gente que puede no estarnos viendo, porque hubo un corte importantísimo en nuestra ciudad, un corte por el transporte de energía eléctrica, y Edith nos comunicó que está tratando de reponer la energía, así que, bueno, aquellos que nos siguen por la tablet o por la computadora, pueden saber que, bueno, están tratando de restablecerse el importante corte de luz que ha habido. Cualquier cosa lo mantenemos informado, no solamente en la ciudad, sino en grandes, en distintos sectores de la provincia, y ya lo vamos a precisar mejor. Te cuento que justo mi hermana me está escribiendo que me avisó que comenzaba el corte, ya se restableció, ya se restableció. Sí, estaban con el celo ahí. Así que en algunas zonas del Gran San Miguel ya están de a poco volviendo, ¿no? Habría vuelto en San Cayetano y Itafi Viejo, me llega también. San Cayetano y Itafi Viejo con corte de luz. Habría vuelto ya, habría vuelto en la luz. Ah, ya ha vuelto, perfecto. Bueno, sigamos con los cortocircuitos de la municipalidad. Sí, 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 pero también toda la información es importante. Fede, ¿cómo sigue esto desde el municipio? Nos han informado que van a responder a la nota de la nueva intendenta. Del nuevo pedido. Sí, sí, y los van a invitar, porque es sobre capital humano, es decir, el personal de la municipalidad. Sí, cuánta gente, cuánta empleada hay. La van a invitar para una nueva reunión de equipos técnicos, ya orientado a esta cuestión del personal, a la primera semana de octubre, porque ya van a tener pagada la última planilla salarial de la gestión al faro. Entonces van a tener bien cuántos son los empleados, los que han cobrado en este último mes, en el último mes de la gestión. La penúltima, Gaby. ¿Cómo? La penúltima. Es que, claro, porque en octubre va a ser la reunión después de que paguen la próxima. Ah, bueno. Porque ya la próxima le toca a Chala. El 30. Claro. Bueno, pero al faro le va a dejar, digamos, me imagino. Claro, pero ellos decían que el tema del personal le van a tener actualizado con la última planilla salarial, con los montos, con las categorías y con todo lo que eso menciona. Mientras, en el municipio también están preparando el final de la gestión y que va a ser con dos grandes hitos. Por decirlo así. Cita Ávila, todavía no hay fecha para eso. Bueno. ¿Y asistirá a Chala a la rendición de cuentas? Y no sé si la invitan, quizás sí. Por nota. Vamos a ver. Si hay imitación, tiene que ser por nota. ¿Vos decís? ¿Tan cual? No, igual, qué sé yo. Son, a veces, bueno, desacuerdos, vos viste, de que las transiciones no son fáciles nunca. Nunca. Por más que sean... Sobre todo cuando son de distinto partido. Por más que sean dentro del... Claro. Y dentro del mismo también. Digo, no. ¿Vos decís? Bueno. ¿Qué más tenemos, Gabi? No sé. Pero bueno. Vamos a hablar ahora de la oposición. Nos vamos a Juntos por el Cambio. Seguimos en parte de Juntos por el Cambio porque ¿quiénes tendrán foto con Bullrich? Y amo esta composición que ha hecho Franco Guevara. Claro. ¿Quiénes estarán ahí? A ver, chico. Mirá vos, qué bueno. Muy bueno. Llega la Patoneta a Tucumán. ¿Cuándo llega? La Patoneta está prevista que lleve el sábado 6 a la noche, que tenga allí actividad tarde-noche, que tenga actividades y que el 7 de octubre, o sea, el domingo, pueda partir hacia Salta y Jujuy. Por supuesto que Mariano Campero, que es el candidato, ¿no? Se subirá a la Patoneta. Claro, claro. Y están su equipo con su equipo en el equipo de campaña, donde también está José Cano, que tiene que ver con el equipo nacional. Bueno, Pablo Walter, todos los referentes. Se están preparando la agenda y, obviamente, bueno, van a tener fotos. Después tenemos la gente del PRO, obviamente. Patricia Bullrich es la presidenta de ese partido, así que también van a estar ahí. Nadima Peche, que ha sido una dirigente que desde, creo que antes que todos, ha estado alineada a Bullrich, inclusive antes de las elecciones provinciales. Seguramente también es muy cercana y ella ha tenido bastante injerencia en la agenda que tuvo Bullrich anteriormente en Tucumán. Y atención, porque alguien se subió a la Patoneta hoy, que no estaba hasta el momento. Y estamos hablando nada menos de Horacio Rodríguez Larreta. Y tenemos, que veamos la foto, porque uno de los comentarios en las redes fue que, bueno, Horacio, tan contento no estás en la Patoneta. Si pueden ver el tuit, así la tiene Agus preparado. Él estaba fuera de la campaña y de eso venían dando cuenta todas las crónicas políticas. Estaba en Nueva York en un encuentro de alcaldes sobre el cambio climático. Y bueno, dijo, vamos a fondo con la Patoneta. Perdón, Mati. ¿Viste cuando decís, voy a ir, pero con la peor de las ondas? Con la peor de las ondas, sí, sí, sí. O con alguna de las ondas. O por lo menos la foto que él eligió, o que su equipo eligió para subir, ¿no? No es como la más feliz. Hay otras peores, yo vi otras que directamente ni hay ni una mueca. Sí, bueno, también hay que pensar que no lo recibieron con los brazos abiertos. Tampoco, claro, que en esa primera reunión, viste, que ellos tuvieron después de la interna, que él perdió, hubo ahí un bastante cortocircuito, ¿no? Y sigue habiendo, sigue habiendo. Claro, que dicen que ella pidió dinero para la campaña, que él le pidió cargos en un posible gobierno. Rumores, rumores. Y que como esto implica que el larretismo de Tucumán también se sube a la Patoneta, porque en el alfarismo le gustaría invitar a Patricia Bullrich a la inauguración de su nueva sede del PJS, el Partido por la Justicia Social, en Monteagudo al 600. Nueva sede. Así que bueno, van a esperar. Obviamente ellos ratifican su pertenencia juntos por el cambio. Van a esperar para hacer la invitación o si hay alguna actividad en conjunta, probablemente si son invitados también puedan concurrir. Vamos a ver, va a estar linda la semana que viene. Vamos a ver, vamos a revelar después del martes. En el martes siguiente vamos a poder revelar quiénes van a tener las fotos con Bullrich. Bueno, ¿están listos ahora para lo que sigue? Sí, señora. Estuve toda la semana entrenando, sí, leyendo el diario. Ah, muy bien. Vamos a jugar al misterio de la política, que es una o varias palabras que tienen que ver con la coyuntura noticiosa de la política y que yo voy a ir dando pistas y ustedes en su casa pueden jugar y adivinar y ellos compiten de en serio acá. Deberíamos definir hasta qué programa vamos y para saber quién gana. No queda un montón de programas. No, quién gana, porque si hay una diferencia de cinco puntos, por ejemplo, y qué gana el que gana, pero para después, después. Un asado puede ser, algo así. Ah, bueno, pero yo también quiero ir al asado. Sí, sí, no, puede haber sponsors, no sé, ya vamos a ver. Ahí, Alejandra Barros, Patricia Ribone. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿están listos? Estamos listos. Y ustedes pueden elegir de qué team son, además. Son Team Awad, Team Mamámeren. Ah, escúchame, me va a ganar. Me va a ganar. El Freezer versus Flores Amarillas. Los seguidores de Awad son imbatibles. Dale. Bueno, vamos. Ruidito. Es una palabra. Es una palabra. Una sola. Sí, es que no escuchaste que te dije Freezer. Bueno, es una palabra. Lo que viene. Elecciones, debate. Debate. No. Santiago del Estero. No, una palabra, Santiago. Porque es la segunda pista, señor productor. Es una palabra. Es lo que viene. Me ha quedado la vez, pero es... Ajuste, iba a decir. No. Miren que todos los candidatos... Nuevo gabinete. Sí. ¡Eso! Bravo, bravo, bravo. Qué bárbaro, pero pará. Las pistas que seguían eran lo mismo, pero diferente, etapa, jaldo, los rumores ploriferan y equipo. Esa era la que se... ¡Epa, eh! Habría que esperar todas las pistas, me parece. Hay que, para el próximo año, hay que reglamentar. Matías, no me voy perdiendo. Estas eran todas las pistas. Suerte que no tiene la Constitución en la mano, Matías Aguad, porque la cambiaría en cada programa. Ay, Dios, parece oficialista provincial vos. Bueno. Vamos con alguna... Bueno, vamos a hablar un poco del gabinete. Hablemos del gabinete. ¿Cómo quedó el... ¿Qué? No sé cómo quedó. 11 a 8 vas perdiendo. 12 a 8. Dijales a Gabi, para que nos cuente por qué habla del gabinete. Claro, bueno, porque hay muchos rumores respecto del gabinete de Osvaldo Jaldo. Obviamente, toda la expectativa de todos los que están alrededor de él. Osvaldo no da mucha prenda, ¿no? No, mutismo. Sí. Vienen, están teniendo algunas reuniones, dando pistas, diciendo, quédate cerca, anda haciendo esto, fíjate aquello. Ojo, muchos de los nombres que están dando vueltas pueden tener un lugar en el gabinete. Lo que pasa es que él va, también tiene varias, dice que tiene como varias opciones para cada puesto, ¿no? Claro. Porque él dijo también que depende de quién gane las elecciones nacionales. No es lo mismo golpear una puerta que se abre sola a que hacer antesalas, largas antesalas, con un gobierno de distinto color político. Lo que sí es probable es que haya una limpieza bastante profunda en relación al manzurismo. Digo, no en los cargos políticos, los cargos de conducción. No estaría muy convencido, según dicen algunos que han podido hablar con él, de mantener en cargos, o al menos importantes a funcionarios que ya vienen de dos gestiones, ¿no? Que tienen el moto de manzoristas, digamos. Claro, exactamente. Educación, por ejemplo. No, bueno, todos. Todos, fácil. No, porque salud y seguridad. Salvo seguridad y obras públicas, que sería lo que él ha designado. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? ¿Qué dijiste? Obras públicas. Ah. ¿Qué pasa? No sé, yo digo, yo escucho muchos nombres y hablo con muchas personas. A ver, decime cinco nombres que escuchás así al pasado. Cinco nombres, nada, tengo como diez anotados. Y bueno, larga diez. Ah, bueno. Vale cuatro, vale cinco. Pero, a ver, hay nombres, a ver, Osvaldo Jalón no ha confiado en su gabinete, eso que quede claro. Hay nombres que, por cuestión lógica, por afinidad, por su equipo de trabajo. Ah, Darío Montero, qué piquita. Bueno, sí. Regina Amado. Me parece que se va a estar por allá, por la legislatura de subrogante. Mira, yo un güey lo que va a estar por ahí. Bien. Sí, porque necesito un hombre en la mesa de conducción, me parece que va a ir por ahí. No, con razón va a ocho, dice Matías, no le piga uno. A ver, yo voy a decir algunos nombres así como muy rápidamente, el que la pesca, la pesca. Javier Morof, Darío Montero, Federico Mazo, Raúl Alvaracín, Susana Montaldo, Fernando Solor, San Eugenio Agüero Gamboa, Tulio Capoño, Marcelo Capoño, Pedro Sandil, Hugo Cabral, Strauss Ferrazano. Que lea de nuevo, por favor. Una vez más. No, esto es lo que... Javier Morof, Darío Montero, Federico Mazo, Raúl Alvaracín, Susana Montaldo, Fernando Solor, San Eugenio Agüero Gamboa, por hacer las gracias, Tulio Capoño, Marcelo Capoño, Pedro Sandil, Hugo Cabral, Raúl Ferrazano. Federico Mazo, dijiste ahí, así como si nada. Y Alvaracín también, como si nada. No, pero Alvaracín ya fue candidato. Sí, bueno. ¿Le podés preguntar ahora que va a venir a Azcárate? Sí, ¿qué querés preguntar? Ay, porque me dijeron su nombre. No. Sí, no sé si está por ahí atrás, porque... Y debe estar escuchando. Sí. Sí, bueno. Ay, me dijeron que quizá... Le pregunto. Que, bueno, quizá, bueno, tenía buen diálogo con Jaldo, que quizá podía ir ahí a una vialidad por ahí, una cuestión así. No me digas. Bueno, Massa dijo a nivel nacional que iba a buscar que haya algún ministro radical, por ejemplo. Bueno, también Massa dijo que el funcionario que no funcione, que lo echen, que no ha dicho a nadie. Es información que anda dando vueltas, muchos nombres que se repiten y, bueno, esto cuando el río suena... Cuando el río suena, vamos a un corte. Gabi, muchas gracias. Gracias, Matías. Y vamos a seguir, vamos a seguir esta novela. Ya volvemos. Gracias.